Aunque duele escucharlo, existen niños y niñas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, donde sus familias de origen no han logrado entregar un ambiente libre de riesgos para la calidad de vida de menores hasta los 17 años y 11 meses. Aquellos menores de edad que, por orden del tribunal, deben ser separados de sus padres para una mejor situación psicosocial, son derivados a programas de acogida, con el objetivo de evitar que sean internados en algunos de los centros del Sename. Lorena Geria, trabajadora social del programa de familias de acogidas especializadas que se ejecuta en la comuna de San Antonio y que cubre la asistencia de la provincia, comentó en detalles los puntos más importantes de este programa. El FAA de San Antonio es un programa dependiente del Sename que consiste en familias de acogida especializada, es decir, es una alternativa a la desinternación. O sea, cuando un niño o niña ha padecido una vulneración grave en sus derechos, el juez de familia puede determinar la separación temporal de su familia biológica. Para eso, ¿cierto?, existe la opción de la internación en una residencia del Sename o la opción de ingresar al programa de familias de acogida. Para que esto ocurra, nosotros necesitamos contar con nuevas familias de acogida externas que estén dispuestos, ¿cierto?, a evaluarse con nosotros, a participar en las capacitaciones a los cuidadores para luego poder ejercer como cuidadores temporales. Y así evitar la internación de un niño o de una niña o de un adolescente en una residencia de menores. La profesional indica que se necesita ampliar el voluntariado de familias dispuestas a acoger a un menor en su familia. El periodo es cerca de un año y ocho meses. Y durante todo este tiempo, la familia de acogida recibe un seguimiento y el apoyo de los profesionales del programa. Cualquier persona casada, soltera, con o sin hijos, y que tenga las capacidades y el deseo de ser cuidador, puede contactarse con nosotros para poder evaluarse y ver la posibilidad de ser cuidador. El programa de familia de acogida especializada de San Antonio tiene una cobertura desde Santo Domingo hasta Algarrobo. Ya, por tanto, las personas que se encuentren en toda esta población podemos contactarnos y evaluarnos y así ver la posibilidad de ejercer el cuidado temporal y además permitir la restitución del derecho fundamental de los niños y niñas, que es vivir en familia. La familia Sánchez Gómez fue voluntaria de este programa. Al conocerlo, se motivaron en participar y solicitaron ser parte de esta red de apoyo. Paola Gómez comentó qué tal fue la experiencia. Nos dimos cuenta, bueno, sentimos el llamado de Dios, que podíamos ayudar en esto. Y los aspectos que consideramos fue que conversamos como familia, con las niñas, que todos estuviéramos de acuerdo. Y el deseo principalmente de ayudar, porque amar a un niño es amar a Dios, creo yo. Y nosotros como familia lo vemos que podemos servir en ese sentido, dando cariño, protegiendo al niño o niña que venga. Nosotros ya tuvimos una súper buena experiencia con una niña y lo pasamos increíble. Sabemos que al bebé o al niño que llega al hogar hay que dejarlo, hay que, no se queda para siempre con nosotros, es un tiempo determinado. Pero sí, sumando y restando, es mucho lo que uno entrega y que el niño también entrega a nosotros. Así que se lo recomendamos. Tal como lo explica Paola, esta decisión fue en familia y por ello también su esposo, Nicolás Sánchez, quiso dar su testimonio de haber sido parte de una familia de acogida. También como familia hemos decidido seguir siendo padres de acogida y, bueno, queremos seguir y al niño que venga o niña que venga darle el mismo cariño que le dimos a la anterior. Como experiencia es muy buena y se lo recomendamos a todos. Cuando se va el niño o niña, todos nos sentimos tristes, pero se sabe que el niño va a estar mejor con su padre o con las personas que va a estar. La menor de las hijas de esta familia, Nicol, valora también esta experiencia. La experiencia fue muy buena, ya que todos nos involucramos y nos ayudó a unirnos más y, bueno, a mí me ayudó a madurar, no sé si a mis hermanas también, pero siento que nos ayudamos mutuamente. Para aquellas personas que desean participar de este programa de acogida, pueden contactarse al número más 569 57 98 69 56 o al correo electrónico faesanantonio arroba gmail punto com.